este mire ya va a empezar la gran venta aquí está nuestra cajera estrella te están esperando gris ya si ve con lo que hay este aquí viene un muchacho a ver muchacho vente para que vas a vender no me molesta acá aquí vamos a poner caballos para que les compren algo traen este algunas artesanías ahora si ya viene la cajera estrella esos son las 50 pesos o ahí dice a no sé si 50 cada uno son para la palanca del carro póngale ahí al lado le vamos a dar chance de que ya que vino la clientela del otro lado no viene la cajera no viene la cajera pero aquí está dana nuestra amiga dana estamos solicitando una empleada dana que nos ayude a la gran venta quieres trabajar porque estamos está ocupando un asistente ahora sí muchachos este es de la señorita esto es de la señorita pura señorita aunque no lo crean y aquí viene el muchacho que va a vender sus artesanías de dónde vienen ustedes de españa de uruguay y nuestros hijos nacieron en francia a los y a unos muñeces que le dimos en las zonas y les dimos y estamos ahí enfrente a los y pongan aquí sus productos con mucho gusto esos a 250 pesos eso es lo que traigo aquí en el carro se pone en el jeep o en el carro perdón es que se cayó el sistema se cayó el sistema mientras voy a saludar a toda la banda a ver guillo ya está la comida dónde está a ver gato ya está la comida estamos ya preparando ya están los pescados arrandeados echame un vistazo al horno echame un vistazo a lo que está ahí no que ya te habías ido gato pues me dijeron no te va a pagar hasta que venga Luis pues me quedé para esperar mi cheque mira espérate gato aquí nadie te corre y allá nadie te espera perfecto eso me parece perfecto allá nadie te espera y aquí nadie te corre y yo me di cuenta así que de eso soy testigo ¿verdad? sí aquí nadie lo corre nadie y allá no lo esperan allá nadie lo espera no 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 la tóxica de hecho dijo si no regresas hasta mejor la tóxica lo aguanta a ver vamos a ver a ver ay mijo ¿quién está haciendo esta madre? tu servidor carnal ay guillo ¿qué es el pulpo? ese es el pulpo enamorado el que trajo el muchacho ese es ¿quién trajo ese? buenas ¿cómo están? hola ¿quién trajo esa madre? un radio escucha sí Simón y aquí estoy preparando unas sierras zarandeadas a ver a ver quién trajo ¿quién trajo el pulpo muchachos? que me trajo el pulpo ¿no se acuerdan? ¿no está? no está ¿ya se fue? y el Charlie se le está vendiendo un pescado ahí a ver échale ay güey no mames es otra cosa el Charlie Brown ya viste tú el Charlie ya viste la constitución pero aquí no se le va a hacer la paz a ver esa madre guillo no manches seguimos con el carnalito disfrutando del calor de los cholleros cocinando y a toda madre fíjate guillo que tú tienes muchos defectos pero tienes una gran cualidad que eres buen cocinero porque sé que se te va la cochina al monte no te oigo traes tenis eres medio puñal no yo no soy medio soy puñal y medio puñal 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 y medio déjale explico a estos muchachos puñales que le gusta que le va a la América o qué sí 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 llegaron los que te hicieron en la fundación del pulpo ¿dónde están los del pulpo? le estamos haciendo pulpo enamorado mire con ese dicen que cualquier muchacha que lo prueba queda enamorada queda sí 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 y aquí estamos haciendo también un pescado ¿verdad? muestra este checo muchas gracias muchas gracias muchachos este manden un saludo entonces a mi familia a mis hermanos David a Liz a Eduardo a mi papá Juan a mi familia Angélica muchas gracias y de la paz y a todos los que nos sigan ustedes también salud a toda la gente de constitución también muy honrado de estar aquí muy bonito lugar muy padre gracias y gracias por el pulpo y por los calles bienvenido ahorita lo vamos a probar ojalá haga algo 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 ¿cómo se dice? hiciera algo aquí en la paz o aquí en la baja aquí fíjense que alguien me dijo que eso de Mojarraville tenía que hacerlo aquí sí porque aquí hay más turismo más condiciones de todo tipo y tal vez les doy mi palabra tal vez yo invierta aquí en la baja en algún lugar me gusta mucho allá para Muleje para Santispac y también esta parte de aquí para hacer un proyecto bonito darle trabajo a la gente y hacer algo padre te vamos a presionar tu rico pulso con tu cariño es el más bonito yo soy de allá de Santa Rosalía mi esposo alguien de los tijeras que nos traiga agua y hielo por favor disculpe que interrumpa agua y hielo agua y hielo para que para tomar o para para aquí ah ya si claro quiero por favor que me ponga ahí ¿podrás? si claro no pero no comamos plumón traigo un plumón traigo un plumón ay que guapa se ve usted se quitó cinco años de encima como cree voy a comprar otra jajaja ¿quiere que me traiga una foto? si claro 10 años de encima muchacha hay hay